Ok, gracias Coronel Henry González Vamos a proseguir el espectáculo de Cantadera Está en esta arriba el guardián de la bahía El de Camután de Tonosí, Rafael Iris Sabaniego Está la voz potente de Herrera Armando Aizbrúa Carlos Castro, la típica en la cuenta de Instagram Arroba la típica radio con K 5 minutos de la tarde arrancando con la frecuencia de radio a nivel nacional Nos vamos en el torrente y el torrente de Joropo venezolano Una soberana rumba Y en el Joropo venezolano El sonido de Power Boy Le corresponde la sonido al guardián de la bahía Al orgullo de Cantadera del PIS Aquí está Rafael Iris Sabaniego por la típica Y en el torrente de Arroba la típica de чер 보고 ¡Suscríbete! 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 Imagino la prisión Oh, qué triste me será Porque hablando la verdad Sobre el ave, compañero Todo el que está prisionero Amela la libertad ¡Final! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Chico, eh! ¡Au! ¡Chaca! 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 Si tú me sacas de aquí, de esta prisión alambrada Toda mi vida postrada la pasaré junto a ti Hazlo no solo por mí, sino por mis dos pichones Que están en los ciguerones, donde canté libre un día La cascocha, esto decía, para romper corazones ¡Vamos a maniego! ¡Oiga, cómo no! ¡A mí al ensaloro! ¡A la familia Pimentel! ¡Hasta el campo de Atalaya! Cerquita de Montañuera ¡Ahí tengo mi compadre, el maestro Elvis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí tengo! ¡Gracias! Moreno de la alma mía, dale un consuelo a mi alma Parece que voy llegando a los pintos de las vidas ¡Ay, si yo pudiera, mami! ¡Ay, si me quisieras, cariño! ¡Ay, si me adoraras, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Quizás las desilusiones acaban con tu riqueza Porque atrás de las promesas también existen traiciones El ave con sus pichones vivían en soledad En honor a la verdad, los pericos y los loros Aunque tengan jaula de oro, amedan su libertad ¡Au! 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 Que llevaré la hojita, pero está amarillo no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Firmaciones a Raúl! ¡Y el de burguesa, ahí! Aquel canario luchó contra la barra potente Y con sus alas batientes al fin la jaula rompió La cascochita salió en forma descomedida Al iniciar la partida el canario la siguió Pero más nunca la vio por el resto de su vida ¡Ahí! 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 Cuando supe la noticia de que tú no me querías Aquel perro de mi casa me miraba y se reía Aquel canario luchó Aquel canario luchó con su hada y martillazo Por eso que sin atraso enseguida la liberó Y la cascocha voló Se fue hasta la inmensidad Buscó la necesidad de no volver A ese nido en los brazos del olvido Anheló la libertad En el café En el café Señoras, los portales Bonita del camarillo La quebrada se la llevó Por llevarse a la ojita Pero al mal no es prueba ¡Arre, arre! Por eso le estoy pagando a Armando Isprua Para que cante ¡Sí, que cante! Acuérdense que yo soy el padrino de lo nuestro hoy Armando Isprua Lili Samaniago y guardián de la bahía Carlos Castro Por la típica La que la lleva A Odile Esperanza en el coco de la chorrera Los fitness del folclor Y llegó La fuerza triunfadora ¡Así! Jonathan Chávez Filmaciones Robles Humildemente Ahí Amigo Estrada 10 de noviembre 10 de noviembre 10 de noviembre Oiga, ¿qué tal? Si le damos un aplauso a los trovadores Manera de recompensar Esta hermosa faceta Del folclor panameño El guardián de la bahía Rafael Lili Samaniego Nos cantaba A ver por acá, guardián Te quiero cantaba El de Cambutal Bueno, a la vez que le enviamos el saludo Estamos hablando de uno de los poetas grandes de Panamá Enrique Quique Jordón Oiga, le enviamos el saludo a Quique Jordón Oiga, a Dulcebe, como no Chao Chao Armando, hay prueba La voz potente de Herrera Por allá tenemos el micrófono, Armando Para que le mande el saludo también a la gente que está en sintonía Dígame, si es que me tiene asco, le tiene miedo al COVID No, 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 jamás Ahora, la moda es un micrófono para usted Un micrófono para usted Y para el otro, no, 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 no Nosotros, si nos tenemos que morir una sola vez Así mismo, Armando Y todos vamos para el mismo hueco, decía papá De eso no se salva nadie Yo estaba improvisando versos Pero eso fue algo ahí que Lili Maurer Me dijo, juega vivo, que ese hombre sabe mucho Me dio unas ideas y ahí está el verso Ese es un viejo Oiga, Armandito, con ese viejo no se puede jugar No, esa va Diego, ¿sabe el secreto? Sabe la vaina El hombre contestó la décima pie de la letra Eso es lo que se llama cantar Cantar no es que usted ponga un tema y yo se lo desbarate No, es seguir el tema para que Imagínese Lili usted con Fran Gutiérrez Tengo que cantar 10 de noviembre Por allá con Fran Gutiérrez Y Fran, nada más se sabe el verso Del viejo Indio Chocó y Magna Oye, excelente El panorama ya está encantador Acá en el jardín La esperanza en el coco de la chorrera Con este espectáculo de cantadera La gente paulatinamente está llegando Para compartir de una tarde maravillosa Que nos ha brindado el señor Todo poderoso Estamos quemando calorías aquí en Tarima Porque el guardián de la bahía está sudando Armando Aiprua está bañado en sudor Todo el mundo está sudando por acá Hay que quemar calorías Las cervezas están bien frías Usted tómese un cubetazo de cerveza soberana Y refresque tu vida Refresca la vida con una soberana bien fría Y si tiene frío Entonces quiere entrar en calorías Un trago de seco herrerando El espíritu de Panamá El espíritu de Panamá seco herrerando Les pongo el saludo a Rodal Saavedra Ahí en el área de Azuero Que están en total sintonía Promotor de evento A nivel nacional A nivel nacional